Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, estamos al vivo, aquí en nuestro Facebook, Roberto Cartomante, con lectura de cartas para todos ustedes, aquellos que participan con primer nombre y primera vez participar desde tu casa, de tu ciudad, de tu país, de tu departamento, estamos aquí directamente al vivo hoy, miércoles 29 de marzo, día de ñoquis, ¿verdad? Del 2023, esperemos que nos puedas acompañar en este programa, junto a Cartas de Gol y Roberto Cartomante, lectura de cartas gitanas, siempre irradiando buenas energías y lo mejor de nosotros hacia todos ustedes. Ojalá que puedas participar, primer nombre, primer apellido, nos adelantamos son 9.55 de este miércoles 29 de marzo del 2023. Encerrando este mes de marzo, prácticamente en esta semana ya encerramos el mes de marzo, y lógicamente que comenzando y mirando el mes de abril de la mejor manera, ¿verdad? Esperando, motivando nuestros pensamientos, la mirada, nuestros objetivos, nuestros propósitos, para que el mes de abril sea mucho mejor de lo que fue el mes de marzo. La esperanza siempre presente, la fe siempre presente, y hoy estamos aquí en este programa de lectura de cartas con Roberto Cartomante. Te invito a que participes en nuestro programa del día de hoy. Por supuesto que tenemos novedades, vamos a hablar del clásico que nos espera y nos aguarda este fin de semana, el clásico de la apertura aquí en Uruguay, del fútbol uruguayo, entre Peñarol y Nacional. Vamos a hablar del clásico, vamos a ver nuestras previsiones, a ver las cartas, lo que dicen, así que seguinos, compartí, participá de este programa. Y la pregunta es, ¿qué te parece? ¿Quién va a ganar el clásico este fin de semana? ¿Quién va a ganar el clásico, verdad? Peñarol, sos hincha de Peñarol, sos mancha, o Nacional, sos bolsilludo, bolsilluda, ¿verdad? ¿Quién es que gana el clásico este fin de semana? Está candente, se puso candente el torneo apertura, porque Peñarol perdió con Liverpool, en visita a Belvedere, 1 a 0, y Nacional ganó, así que se puso a tiro, le ganó a River, se puso a tiro y quedó a dos puntos de Peñarol Nacional. Vamos a hablar de las posiciones, la tabla de posiciones del torneo apertura, vamos a hablar también de lo que nos pareció Peñarol, lo que nos pareció Nacional, y los demás equipos que se acercaron, se arrimaron, y están pendientes ahí arriba, ¿correcto? Uruguay también jugó, Uruguay jugó, y ganó, le ganó a Corea del Sur, le ganó 2 a 1, no pudimos ver el partido, pero vimos los goles, y bueno, nos parece que es motivador, lógicamente, ver ganar un equipo uruguayo. Así que, en este caso, la selección, ¿verdad? Con una renovación de jugadores, nos parece muy interesante, y esperemos que tenemos madera como para armar buenos equipos en el futuro. Quien sea el entrenador, quien sea el internico, lógicamente que va a tener material, mucho material, muchos jugadores, para poder representar bien, no solamente a nivel aquí en América del Sur, en la Copa América, sino también en lo que va a ser las eliminatorias, ¿verdad? Y para el próximo Mundial. Esperemos que quien le toque la responsabilidad de entrenar a la selección uruguaya, que lo haga de buena forma, siempre eligiendo a los mejores en el momento de que los elija. Muchas gracias a todos, poniendo primer nombre y primer apellido, lógicamente, para poder participar de nuestro programa del día de hoy. ¿Qué estás pensando? Un saludo para toda América, no solamente para la República Oriental de Uruguay, el Departamento de Montevideo, todos los departamentos del interior del país, sino también para América Latina toda, Centroamérica, América del Norte, Europa, África, todo el personal que nos sigue en otros lugares también. Un abrazo a todos, ¿verdad? Donde estés, en cualquier ciudad, en cualquier país, puedes participar de este programa. De Roberto Cartomante al vivo. Vamos a comenzar, tenemos y comenzamos con Lorena Vargas. Vamos con Lorena Vargas, siempre compartiendo, dándole me gusta a este programa, es fundamental, hay que compartir, no te quedes con las ganas de compartir, compartí ya en este momento, compartilo, no me vengas que no sabés compartir, ¿eh? A esta altura de partido, todos sabemos y comencemos el celular de una forma positiva, ¿verdad? Estamos todo el día en el celular, si no sabemos compartir un video, bueno, compartís fotos, compartís cosas que tú vives en todo el día, ¿verdad? En el Facebook, que es la red social, también en Instagram, también en Canal YouTube, también en Twitter, ¿verdad? También sabes compartir este programa, así que comparte este programa y dale me gusta. Vamos con Lorena Vargas, un saludo para todos los países de América Latina, América Central, Centroamérica, América del Norte, principalmente Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador, Cuba, República Dominicana, México, Estados Unidos, España, Portugal, Italia, Holanda, Inglaterra, el personal de Angola que nos sigue también en África. Muchas gracias a todos ustedes, sin ustedes esto no puede caminar, esto no camina, pero también con ustedes, dándole me gusta y compartiendo este programa, mucha más gente va a reaccionar y va a participar en nuestro programa. Vamos adelante a compartir, a compartir con tus amigos, con tus familiares en tu Facebook. Un saludo para Chile, vamos con Lorena Vargas, Lorena Vargas, ¿qué es lo que viene para Lorena Vargas? Y comenzamos con la lectura de cartas, iniciando la lectura de cartas gitanas. Lorena Vargas, hay florecimientos para ti, alegrías, con respecto al amor. Sí, estás bien, tus decisiones que son muy importantes, espero que puedas decidir siempre lo mejor, ¿eh? Siempre lo mejor, uno sabe qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, ¿verdad? También está Sarna con gusto, no pica ni mortifica. Pero en este caso estás contenta, hay florecimientos, hay alegrías, espero que puedas decidirte, ¿verdad? Y tomar decisiones positivas en tu vida. Participá, compartí. Este programa de Roberto Cartomante al vivo, tenemos cartas de gol, vamos a hablar de las posiciones de la torneo apertura aquí en Uruguay. Si estás aquí en Uruguay, departamento de Montevideo, Canelones, Costa de Oro, Maldonado, Rocha, el departamento de San José, el departamento de Colonia, Paisandú, Mercedes, Durazno, Río Branco, Río Negro, Cerro Largo, La Valleja, 33, Demelo, el personal Demelo, el personal que nos sigue también en Durazno, dijimos, Tacuarembó, Rivera, Salto, Artigas, todo la República Central de Uruguay y siempre hay alguien que nos escucha, ¿eh? Así que, si nos estás escuchando, un saludo a Las Piedras también, en Canelones, a todo el personal que nos sigue de Las Piedras, a todas las ciudades, los departamentos, por supuesto, en Brasil, San Pablo, Río, Bahía, Minas Gerais, etcétera, etcétera, Puerto Alegre, le mandamos un saludo, un abrazo a todos en Colombia, en Ecuador, en Chile, ¿verdad? En Perú, a todo el personal que nos sigue en Venezuela también a participar, esta buena onda, buenas energías y la lectura de cartas al vivo, participá, vamos con Abel Alemán de Las Piedras, Abel Alemán de Las Piedras, ¿quién gana, Peñarol o Nacional? Nacional o Peñarol, como quieras, ¿quién es que gana el clásico del torneo apertura en Uruguay? Si sos de extranjero, si sos de otro país, tirá un lance a ver quién gana, a ver quién te simpatiza, Peñarol, amarillo y negro, o Nacional, blanco, azul y rojo. ¿Quién es que gana? Mucha gente que tira por los colores, ¿verdad? Según los colores del equipo. Y bueno, ¿quién es que gana? ¿Peñarol o Nacional? Vamos con... Abel Alemán, Abel Alemán, a compartir y dale me gusta a este programa. Vamos, no se me queda que participar y que compartir. Abel Alemán, Abel Alemán, Abel Alemán. Abel Alemán. Abel, esto es para ti, lo que viene para ti. Bueno, viene comunicación, la Madre Maya muestra tus buenas energías, tus buenas ondas, pero te cuida, ¿sí? En las comunicaciones, alguien que quiera discutir contigo, ¿verdad? Encontrarte con discusiones en el camino, ¿verdad? Ojo, porque de repente estamos bárbaros y de repente nos cruzamos por la nada, por nada, ¿verdad? Y ahí entran las discusiones, los contratiempos, las amarguras. Cuida tu energía. Eso es lo que manda la Madre Maya para ti. Cuida tu energía. Esperemos que lo puedas hacer. Seguimos hacia adelante, vamos con Adela Alba. Todos aquellos que se anotaron, por favor, anótesen de nuevo, porque a partir de estos momentos estamos leyendo, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que se anotó, estamos viendo las caritas, pero estamos esperando que tú pongas de nuevo tu nombre, tu apellido, ¿verdad? Y compartir, dale me gusta a este programa al vivo, hoy miércoles 29. Vas a comer gnocchis hoy, hoy hay gnocchis, con un buen tuquito, un tuquito suave, ¿verdad? Un tuquito suave. ¿Qué te parece, Nanda? ¿No? ¿No hay gnocchis hoy? Nanda dice que no, no hay gnocchis. Seguimos hacia adelante, vamos con Adela Alba, Adela Alba. Compartí, dale me gusta, no veo la flechita, no veo el muñequito con la flecha. ¿Verdad? El muñeco y la flecha marcan que tú estás compartiendo. El muñequito y la flecha dice que tú compartiste. Abel Alemán compartió. Lorena Vargas también compartió. Vamos con Adela Alba, vamos a compartir. Gabriela González también compartió. Muy bien, Gabriela, muy bien. Exacto. El tema es que nosotros no lo anotamos, vemos en la pantalla, pero muy bien, te pusiste el nombre ahora, nos acordamos de ti. Adela Alba, Adela Alba, Adela Alba, compartida, compartida y dale me gusta. Vamos con Adela Alba. Hay que compartir, Adela Alba. Saludos para Valentina Barriel que también compartió, todo el personal. La pregunta es, ¿quién gana el clásico? Peñarolo Nacional. Vamos con Adela Alba. Adela Alba, tus decisiones son muy importantes para tomar el camino correcto, ¿verdad? Hay alegrías y también la posibilidad es de que venga el dinero, el din-din. Estamos todos, este mes de marzo fue agotador, es agotador, todavía no terminó. Correcto, estamos esperando todos a cobrar rápidamente, a recibir la guagua, el dinero, porque ha sido un mes muy agotador, ¿verdad? Con una energía muy cambiante. Pero bueno, se viene la semana turismo, se viene también la Pascua, ¿correcto? Y es una semana muy cargada de emociones, muy cargada también de energías negativas, que debemos estar preparados, ¿verdad? Para poder seguir hacia adelante. El mes de abril, que es corto, tiene la segunda semana de vacaciones, vamos a tener los niños de nuevo con nosotros, contentos nosotros de tener las vacaciones de los niños, ¿sí? Y lógicamente que los gastos, ¿verdad? Estamos todos pendientes. Y bueno, hay que, no hay que aflojar, no hay que aflojar, no hay que desistir. Hay que seguir positivos hacia adelante. Así que Adela Alba, tus decisiones son muy importantes, vas a recibir dinero, esperemos que así sea. Selva Pérez dice, no me deja compartir, pero igual bendiciones, agradecida igual. Muchas gracias Selva Pérez. Vamos con Gabriela González, Gabriela González, que sí compartió. Gabriela González, Gabriela González, Gabriela González. Un saludo para toda América Latina. También pueden opinar. ¿Quién gana, Peñarol o Nacional? Nacional o Peñarol. ¿Quién es que gana el Clásico Apertura? A ver, a ver, ¿quién en boca, eh? Vamos a tener las predicciones del Clásico también. Gabriela González, te cuida de las personas con otros pensamientos, te cuida de aquellas personas que tienen otros pensamientos. No vayas a discutir. Es una semana que estamos llegando y remando, ¿verdad? Para llegar a fin de mes. Todos, de alguna manera, ¿correcto? Y un mes muy agotador. Y comienza abril también con energías contrarias, ¿verdad? Así que esperemos que puedas seguir con tu buena onda, porque tú estás teniendo una buena energía, ¿correcto? Esa buena energía que debes mantener y no tirarla por nada ni por nada. Y Gabriela González que dice, Peñarol gana. Y bueno, un tanto para Peñarol. Peñarol 1 a 0. Correcto. Seguimos hacia adelante. Vamos con Valentina Berriel, que también compartió la flechita, el muñequito y la flechita dice que compartiste. Muy bien. Así que puedes compartir este programa en toda América. Si estás en Argentina, si estás en Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, compartí este programa. Vamos con Valentina Berriel, Valentina Berriel. Un saludo para Zaira Zambullo. En Argentina, Buenos Aires. Valentina Berriel, Valentina Berriel. Un saludo para toda la familia Zambullo. Valentina Berriel, Valentina Berriel. Valentina Berriel. Puedes compartir, puedes darle me gusta, puedes participar, puedes decir quién gana, Peñarol o Nacional. Valentina Berriel, hay florecimientos, hay clareza para ti, ¿verdad? Oyalá te da la clareza para poder llegar las cosas tal cual son. Tu ángel la guarda junto contigo, acompañándote en nuevas alianzas que se proponen o que te proponen, ¿verdad? Sea por trabajo, amor o lo que sea. Hay nuevas alianzas para ti. Y bueno, Oyalá te da la clareza para que puedas encerrar las cosas tal cual son. Que así sea, ¿eh? Vamos con Marisa Castañares. Marisa Castañares. Vamos con Marisa Castañares. Un saludo para Córdoba. Mendoza, Tucumán, Santa Fe. Por supuesto, Buenos Aires. Marisa Castañares. A decir quién gana hoy. ¿Quién es que gana, eh? ¿Quién es que gana? Ustedes dicen Peñarol o Nacional. ¿Quién gana el fin de semana a torneo Apertura? Hoy, lógicamente, aquí nuestro programa. Al vivo. La predicción también de ustedes. ¿Quién es que gana? Vamos con Marisa Castañares. Marisa Castañares. Marisa Castañares. Aparece un hombre para ti con todo un sol. Con un sol. Te da el sol. Te baja el sol. Y ese sol quiere decir la alegría, la energía positiva, ¿verdad? También con respecto a todo. Te brilla todo, ¿eh? Brilla todo. Mismo la salud. Así que adelante. Esperemos que así sea. Que ese sol te haga renacer, te haga traer ondas positivas, ¿verdad? Siempre lo mejor hacia todos ustedes. Ese hombre que viene con todo, ¿eh? Será un amigo, será alguien en particular, pero que trae buena energía, trae buenas energías. Vamos con Azambullo. Vamos con Azambullo. Con Zaira Azambullo. Con Zaira Azambullo. Zaira Azambullo. Ache Valeria Barriel. Ache Valentina. Zaira Azambullo. Zaira Azambullo. Zaira Azambullo. ¡Epa, oh, babá! ¡Epa, oh, babá! Zaira Azambullo. Hay nuevos emprendimientos para ti. Hay nuevos emprendimientos. Hay recomienzos. Vamos, vamos. Vamos. Es que hay que luchar. No hay que desistir nunca. Y hay que seguir hacia adelante siempre. La verdad, esperemos que puedas retomar las buenas sendas y que vengan las cosas positivas siempre. Sí, siempre de corazón, siempre entregando lo mejor de ti. Viene dinero para ti. Esperemos que así sea. Y bueno, puedas comenzar el mes de abril de la mejor forma. Un saludo a la familia. Vamos con Luciana Oliveira. Luciana Oliveira, que compartir, dale me gusta. Y compartir porque te va a salir el muñequito con la flecha si compartís. ¡Epa, oh, babá! ¡Epa, oh, babá! Vamos con Luciana Oliveira. Luciana Oliveira. Luciana Oliveira. Buenas ondas, buenas energías. Siempre Roberto Cartomante al vivo. Siempre podés vernos los miércoles a las 11 horas. Hoy salimos una hora anticipada. 10 y 14, ya estamos al vivo. Vamos con Luciana Oliveira. Luciana Oliveira. Luciana Oliveira. Luciana Oliveira. Luciana, en tu casa tienes una energía impresionante, positiva. Cuidala, protegerla, ¿verdad? Utilizala, esa energía. Porque es muy positiva. Correcto. Es una energía de luz. Es una energía de luz. Así que protege esa energía. Y bueno, disfruta cada momento. Este momento de felicidad, ¿verdad? Vamos. Hay que aprovechar cada momento. Y este momento positivo, más todavía. Tenemos a Selva Pérez. Selva Pérez. Vamos con Selva Pérez. Vamos con Selva Pérez. ¿Quién es que gana? ¿Quién es que gana el clásico? Peñarol o Nacional. Tirá un lance. Tirá. Y decí lo que pensás. ¿Quién es que gana el clásico del torneo de apertura? Peñarol o Nacional. Vamos a tener las predicciones, la tabla de posiciones. Y vamos a hablar un poco también de fútbol en cartas de gol. Vamos con Selva Pérez. Selva Pérez. Selva Pérez. Selva Pérez. Selva Pérez. Aparece una persona querida para ti. ¿Verdad? Vienen novedades. Novedades, te diría. ¿Verdad? San Jorge, el caballero, está haciendo novedades para ti. ¿Verdad? Con nuevos emprendimientos, con proyectos que tú tienes. Pero junto con alguien esos proyectos. Esperemos que esos proyectos se hagan realidad. ¿Verdad? Y que sean de la mejor forma para ti. Siempre positivos. Siempre positivo. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por participar. Y bueno, no pudiste compartir. Pero comenta alguna amiga. Veá que podés mirar a Roberto Cartomante los miércoles. A lo vivo. Vamos con Fernanda Pérez. A compartir la flechita, el muñeco. No se olviden, el muñeco. No se olviden de la flechita. Hay que compartir. No se olviden tampoco de darle me gusta a este programa. Vamos con Fernanda Pérez. Fernanda Pérez. Fernanda Pérez. Fernanda Pérez. Vamos con Fernanda Pérez. Fernanda Pérez. Momentos agradables. Momentos agradables. Momentos agradables junto con alguien. Momentos agradables. Será el amor. Será una persona que es familiar o algo. Pero son momentos agradables que vas a pasar. Tu ángel la guarda protegiendo esos momentos. ¿Verdad? Esos momentos que son positivos. Así que también disfruta esos momentos junto con alguien. Un hombre. Que puede ser familiar o también puede ser alguien que se presentó en tu vida. Que se presenta en tu vida. Muchas gracias. Vamos con Josefa Aracil Rico de España. España está frío, Josefa. ¿Hay mucho frío en España o no? Ya están entrando en la primavera. Josefa Aracil Rico, Josefa Aracil Rico, Josefa Aracil Rico, Josefa Aracil Rico, España, Josefa Aracil Rico. A compartir, dale me gusta, ese número tiene que crecer. Vamos, si tú compartes crece. Si tú compartes crece ese número. Vamos, 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 que somos pocos o somos muchos. Pero hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más, muchas más personas esperando a Roberto Cartomante en este miércoles, en este programa de lectura de Cartas Gitanas. Josefa Aracil Rico, Josefa Aracil Rico. Un saludo para Chile, Elisabel Sánchez Moreno, que compartió desde Chile. Un saludo para ella. La verdad, todo el personal de Chile, muchas gracias por estar. Josefa dice, llevamos días muy buenos desde Benidorm. Muy bien. El sol que sale. Esto es para Josefa. Hay cambios para ti, hay cambios, hay reuniones, ¿verdad? Y nuevos emprendimientos, proyectos que tú tienes. Algo que se va a iniciar, algo que vas a comenzar, pero positivo. Esperemos que sea así, ¿eh? Esperemos que sea así. Los cambios positivos siempre. Los estás mirando, hoy es 29, miércoles 29 de marzo del 2023, estamos al vivo. Tú puedes participar desde cualquier ciudad, de cualquier país. Participa con primer nombre, primer apellido, estamos al vivo. Muchas gracias a todos aquellos que comparten. Muchas gracias a todos aquellos que de alguna forma se presentan y ven ahora al vivo. Y después también cuando vean este programa grabado en Facebook, colgado en canal YouTube. Roberto Cartomano. Vamos con Elizabeth Sánchez Moreno. Elizabeth Sánchez Moreno. Elizabeth Sánchez Moreno. Vamos con Elizabeth Sánchez Moreno. Elizabeth Sánchez Moreno. Vamos con Elizabeth Sánchez Moreno. las novedades que llegan con florecimientos, con alegrías para ti, novedades que llegan esperemos que así sea para tú que estás aguardando buenas novedades, las novedades que van a llegar y esperemos que sean positivas siempre, desde aquí pedimos y robamos que así sea que las novedades siempre sean positivas en su vida es lo que nos gusta decir, ¿verdad? predecir a todos ustedes, novedades positivas a veces se da, a veces no ¿correcto? pero la idea es que siempre puedas recibir en tu vida buenas energías y que se den las cosas positivamente, lógicamente ¿sí? estamos al vivo, quiero decirte que hoy es 29 de marzo del 2023 para nosotros es muy importante que compartas que le des me gusta a este programa ¿correcto? queremos decirle también que a veces se nos hace difícil ¿verdad? salir al vivo se nos hace difícil salir al vivo ¿correcto? pero hacemos todo lo posible para estar así que estate atenta a nuestros programas al vivo ¿verdad? para que puedas disfrutar de este programa ¿sí? un saludo para Luis Rux que dice amigo seguimos hacia adelante tratando de compartir tratando de que también de llegar a lo máximo posible ¿sí? cada momento es único y repetible y nosotros estamos aquí al vivo escuchando buena música recuerdos remix pero estamos aquí con la lectura de cartas y viendo a ver este atentos ¿qué es lo que pasa este clásico del torneo de apertura uruguayo entre Peñarol y Nacional este fin de semana? ¿cuáles son las predicciones? es decir contá ¿cuáles son las predicciones que tú tienes para el clásico entre Peñarol y Nacional? ¿quién gana? ¿Peñarol o Nacional? aquellos que quieran tirar un número pueden hacerlo estamos al vivo compartí dale me gusta Luis Rux dice gana Nacional a todos los bolsos a las bolsilludas ¿cuál es el pronóstico? para el clásico de este fin de semana ¿cómo la ven? vamos a ver en las cartas a ver qué es lo que pasa cómo vemos nosotros a Peñarol y cómo llega a Nacional ¿verdad? cambio de técnico Nacional aparentemente con otra actitud ¿sí? aparentemente digo porque hubo otra actitud en el clásico en el partido anterior y que llega al clásico de otra forma ¿verdad? pero veremos sobre la marcha a ver lo que pasa ¿correcto? vamos a ver ahora contra Peñarol Nanda Silva dice Nacional 3 a 0 contundente Nanda 3 a 0 dice que gana Nacional vamos a ver qué es lo qué pasa entonces Luis Rux dice 2 a 1 Nacional poniendo primer nombre primer apellido ¿sí? primer nombre primer apellido es muy importante que pongas primer nombre primer apellido vamos con Luis Rux a ver lo que sale para ti amigo Luis Rux un abrazo enorme estamos al vivo siempre buena onda buena energía en nuestros programas al vivo y como somos así siempre buena energía ¿sí? 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 el apellido Luis Rux aparece San Jorge trasciendo novedades para ti si trasciendo novedades para ti estas novedades pueden estar hablando si con respecto al trabajo las oportunidades que puedan existir o que puedan aparecer y tus decisiones que son muy importantes si ojalá que San Jorge traiga novedades con respecto al trabajo que traigan cosas buenas para ti verdad y que puedas este iniciar o comenzar un nuevo trabajo verdad siempre con buenas energías siempre con pensamientos positivos y siempre con una actitud positiva hacia la vida hacia esta vivencia verdad que es lo más hermoso el vivir así que te deseamos desde acá siempre te mandamos un abrazo y en ese abrazo las energías positivas para que tú puedas seguir hacia adelante con todo verdad y conseguir eso que tanto deseas vamos 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 que se puede pensamientos positivos siempre vamos con Silvia Laura Silvia Laura a compartir dale me gusta estamos al vivo lectura de cartas gitana con Roberto cartomante este clásico ¿quién lo gana? Peñarolo o Nacional ya dijeron Peñarolo ya dijeron Nacional va ganando Nacional por las encuestas va ganando Nacional ¿será que va a ganar Nacional el fin de semana? ¿será que gana Nacional o será que gana Peñarolo? ¿quién es que gana este fin de semana? a ver poné poné quién gana este fin de semana si Peñarolo o Nacional verdad cartas de gol presente en este programa de Roberto cartomante vamos jugatela Silvia Laura Silvia Laura Silvia Laura vamos con Silvia Laura Selva Pérez dice que Nacional Nacional va ganando 3 a 1 agarraron fuerza los bolsos agarraron fuerza le ganaron arriba y cambiaron de técnico y vienen más fuertes ojo ojo con Nacional vamos con Silvia Laura Silvia Laura nuevos emprendimientos para ti Silvia nuevos emprendimientos tu ángel la guarda muestra sus nuevos emprendimientos recomienzo junto con alguien no vas a estar sola así compartiendo y hoy ya la te da la visión para que puedas acercar todo el camino todo lo que viene lo que viene adelante verdad y es muy bueno poder llegar las cosas que vienen ¿por qué? porque ahí podés tomar predicción ¿verdad? podés tomar las medidas exactas para poder seguir tu camino de la mejor forma ojalá que así sea y que comience que comience la función vamos con tenemos a Alma Vásquez Alma Vásquez pone primer nombre primer apellido si si querés preguntar si querés preguntar preguntá pero tiramos por el nombre y el apellido ¿correcto? qué es lo que sale para ti qué es lo que las cartas gitanas te recomienda qué es lo que lógicamente el agradecimiento a Santa Sara de Cali que la tenemos aquí al frente con todo el pueblo gitano y radiando buenas energías en esta mañana de miércoles Alma Vásquez vamos con Alma Vásquez Alma Vásquez Alma Vásquez a compartir dale me gusta el muñequito con la flecha el compartir dale me gusta a este programa y así de a poco y de a poquito paso a paso paso a pasito vamos en este programa con Roberto Cartomante al vivo lectura de cartas gitanas y hablamos de fútbol también Alma Vásquez hay cambios para ti vienen florecimientos y también hay documentaciones que debes hacer esas documentaciones pueden ser por muchas cosas documentos algo algún trámite algo que tenga que hacer pero es positivo lo vemos positivo así que si estás esperando algo recibir algo por documentos tal vez una pensión tal vez una retribución un pagamento ¿verdad? vas a recibirlo con florecimientos con alegrías hay cambios en tu vida vamos con Adriana Palacio Adriana Palacio Adriana Palacio Adriana Palacio Adriana Palacio ¿quién gana? Peñarol Nacional jugatela decí quién gana ¿dónde están los hinchas de Peñarol? ¿a dónde están los hinchas de Nacional? ¿a dónde están los mansas? ¿a dónde están los bolsos? ¿a dónde están? ¿a dónde están? Adriana Palacio Adriana Palacio Adriana Palacio Adriana Palacio vamos a decir las predicciones la tabla de posiciones ¿qué nos pareció Nacional? ¿qué nos pareció Peñarol? ¿cómo viene? nuestro pensamiento ¿verdad? y opinión de Roberto Cartomante con respecto al fútbol Adriana Palacio Adriana Palacio hay comunicaciones por trabajo para ti comunicaciones por trabajo para ti así que si estás esperando que te llamen de un trabajo ahí está sonando el teléfono está sonando si lo atendés te vas a acordar de mí porque son llamadas comunicaciones con respecto al trabajo esperemos que así sea vamos con Jenny Delgado Jennifer Delgado vamos con Jennifer Delgado compartir dale me gusta el muñeco no te olvides de la flechita a compartir vamos con Jennifer Delgado Jennifer Delgado Jennifer Delgado Jennifer Delgado tus decisiones son muy importantes claro que sí tus decisiones son muy importantes porque a pesar de los obstáculos a pesar de las adversidades ¿sí? tienes que seguir hacia adelante vamos no importa que hayas caído no importa que te tropieces lo importante es que te pares que te pongas de pie y que luches por tus propósitos por tus metas por ti por tu vida vamos adelante es por trabajo es por amor es por negocios es por lo que sea es por tu vida viví intensamente y si te caes levantate y volvé a caminar volvé a dar los pasitos aunque sean pequeños aunque sea pasito o pasito pero lo más importante es la actitud que uno toma frente a las adversidades frente a los obstáculos vamos vamos con Cristi Cristi Pedroso siempre poniendo primer nombre primer apellido nos acordamos de todos si nos acordamos me acuerdo de tu apellido pero no acordamos tu nombre Cristi Pedroso Cristi Pedroso Cristi Pedroso Cristi Pedroso buenas ondas buenas energías aprovechá que estamos al vivo aprovechá que estamos al vivo participá poné primer nombre primer apellido dale me gusta y compartí este programa llega a toda América llega a todo el mundo vamos adelante ¿verdad? Cristi Pedroso el dinero que llega para ti si a pesar de tu tristeza si es un mes largo marzo es un mes muy largo hay que remar hay que remar el mes de marzo pero bueno a pesar de las dificultades estamos aquí vamos adelante no estés triste no estés pensativa estás muy pensativa vienen personas que te apoyan personas que te abracan y personas que te dan para adelante y esas personas valen oro las que ellas que te dicen dale vamos parate seguí endurecete fortalecete vamos 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 un saludo para la costa de oro todo lo que es la gomar el sol y mar el pinar ¿verdad? el personal del pinar saudad y de pinar ¿eh? extrañamos el pinar hermoso 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 pero toda la costa de oro es hermosa todo Uruguay todo lo que es la costa cerca de la playa ¿verdad? Uruguay tiene playa playa y playa y son kilómetros y kilómetros de costa Uruguaya uno no reconoce uno no lo valora uno no valora mismo aquí en Montevideo el departamento de Montevideo todo lo que tenemos ¿verdad? la costa que es gratis no tiene que pagar nada podés bajar a la costa podés correr podés caminar podés ver el mar podés darte un baño si querés ¿verdad? nadar un poco ¿sí? y es gratis no tenés que pagar todavía ¿eh? así que disfrutá la costa el departamento de Montevideo y todos los departamentos que tienen costa aquí en Uruguay ¿correcto? que son unos cuantos ¿sí? aprovechá a Uruguay aprovechá la playa aprovechá los balnearios aprovechá la costa para caminar para tomar aire para refrescarte para pensar tener pensamientos positivos ¿verdad? llenarte de pensamientos positivos de actitud ¿verdad? respirá inflate como un gorrión sonreí 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 de la vida ¿eh? vamos tenemos a Karen Gómez vamos con Karen Gómez Karen Gómez Karen Gómez y donde estés en América Latina en cualquier país en el mundo en cualquier país amar la naturaleza cuidar la naturaleza es muy importante para todos nosotros ¿verdad? tener una plantita cuidarla regarla ¿verdad? abrazalo abraza el árbol ves un árbol abrazalo te van a decir este está loca le habla al árbol lo que importa lo que digan los demás sino que lo que tú sientes es vida es vida estamos rodeados de vida y muchas veces no nos damos cuenta que ni siquiera de nuestra propia vida tenemos que valorar la vida Karen Gómez Boyalá te muestra todo todo absolutamente todo para que tú puedas cambiar mudar ¿verdad? con tu llave que la tienes en la mano abrí las puertas que sea necesario tienes la posibilidad de poder hacerlo ¿eh? vamos con Tayana Brito Tayana Brito Tayana Brito a compartir aquellos que compartieron aparece el muñeco y la flecha muñequito y flecha aquellos que comparten y dan me gusta Tayana Brito Tayana Brito vamos con Tayana Brito Tayana Brito un saludo un saludo para la página de San Jorge Protector estamos al vivo también directamente la página San Jorge de Roberto Cartomante Belú de Día Noite ¿verdad? todo el personal que nos sigue también nuestro club de Roberto Cartomante seguinos seguinos en nuestro club seguinos de cerca ¿correcto? contactarnos al 09711 3046 whatsapp 09711 3046 para tener la lectura de cartas en privado valores muy accesibles también realizamos lectura de cartas y tarot trabajos y servicios limpiezas personales de casa o de negocios seguranzas correcto por trabajo seguranza por amor seguranza por tu hogar ¿sí? también lo que es la unión de pareja unión familiar la apertura de caminos para abrir los caminos consultanos a 09711 3046 09711 3046 Roberto Cartomante no podes errarle ponés Roberto Cartomante en internet en google y te va a salir directamente todas las redes sociales donde estamos ¿verdad? hasta nuestro teléfono Roberto Cartomante ¿sí? así que no tenés opción Roberto Cartomante te brinda en este momento la mejor solución vamos con Caterin Valiente Caterin Valiente Dayana Abrito leímos no Dayana Abrito Dayana Abrito Dayana Abrito vamos con Dayana Abrito Dayana Abrito a compartir Dayana Abrito Dayana Abrito Dayana Dayana Abrito Dayana Abrito te cuido en tu casa en tu hogar ojo a los enriedos ojo a la fofoca los comentarios las tradiciones la hipocresía vamos con Caterin Valiente Caterin Valiente Caterin Valiente Caterin Valiente Caterin Valiente Caterin Valiente compartida le me gusta yo sé que mucha más gente nos está mirando en estos momentos mucho más de lo que parece ese número frío es un número que no es el que está mirándonos en estos momentos cientos de personas nos están mirando tal vez miles así que bueno vamos 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 ¿dónde están? ¿dónde estás? ¿en qué país? ¿en qué ciudad? Compartida le me gusta y participa en nuestro programa Valentín Valiente Florecimientos Alegrías Recomienzo junto con otra persona tal vez proyectos tal vez en la pareja pero hay el compartir marca el compartir en las cartas ojalá que así sea como que vas a recuperar cosas ojalá que recuperes todo aquello que perdiste que lo estás valorando en estos momentos vamos con Olga Chiriguay Olga Chiriguay Olga Chiriguay a compartir le gusta Olga Chiriguay Olga Chiriguay Olga Chiriguay todo el personal de Luz de Día y Noite el personal de Roberto Cartomante el personal de San Jorge el personal de todos nuestros blogs de todas nuestras redes sociales el canal YouTube Roberto Cartomante el canalista Roberto Cartomante de Luz de Día y Noite a todos ustedes muchas gracias por estar presentes en nuestro programa gracias gracias y muchas gracias Caterin Valiente las novedades que debes tomar verdad si con respecto a decisiones más que nada del secreto con respecto a un hombre tú tomas decisiones esas decisiones que pueden ser contundentes en el momento verdad de reaccionar y tomarlas muchas muchas gracias por estar a todos ustedes primer nombre primer apellido estoy esperando quien gana Peñarolo Nacional quien gana en el clásico este fin de semana Peñarolo Nacional va a decirme contanos danos el número a ver tu reacción como es sos mancha o sos bolso o sos bolsilluda sos mancha o sos bolsilluda sos mancha o sos bolso tú dices aquí te escuchamos y comentamos vamos con Vanessa Debs Vanessa Debs Vanessa Debs son 10 y 42 seguimos al vivo Vanessa Debs Vanessa Debs Vanessa Debs Vanessa Debs los proyectos que tienes marcado si ojo si ojo porque no por tu proyecto sino porque tú cuentas tus proyectos y muchas veces cuando tú cuentas tus proyectos hay personas que te tienen envidia personas que tienen nuestros pensamientos y personas que también pueden hacer mal para que tú no llegues a esos propósitos tenés cuidado cuídate si tenemos a Rubén Ojeda Rubén Ojeda poné primero Olga Chiriguay si te nombré ya te leí o no ahora te leo de nuevo porque no pasa nada Rubén Ojeda Rubén Ojeda Rubén Ojeda Rubén Ojeda Rubén Ojeda vamos con Rubén Ojeda Rubén Ojeda Rubén Ojeda Rubén Ojeda Rubén Ojeda Rubén Ojeda documentos que tienes que hacer pero esos documentos traen florecimiento alegría buenas comunicaciones sea por negocio sea por lo que sea viene buenas ondas buenas energías para ti así que cuídala tenemos a quien a Olga Chiriguay Olga Chiriguay Olga Chiriguay atenta porque te fuiste a tomar un café y después decís que no te leí Olga Chiriguay Olga Chiriguay Olga Chiriguay a ver a ver a ver o me fui yo a tomar un café ¿qué fue ¿qué fue? ¿fuiste tú o fui yo? Olga Chiriguay ya te voy a dar la visión para allargar las cosas ¿verdad? vamos adelante hay unos proyectos y dinero que llega para ti así que esperemos que puedas disfrutarlo ¿verdad? contalo con atención porque es mucho dinero o es suficiente para sobrevivir vamos adelante no importa lo que sea vamos con María Bernardo María Bernardo María Bernardo poniendo primer nombre primer apellido en cualquier país de América Latina Bolivia Perú Ecuador Colombia Venezuela Costa Rica Puerto Rico República Dominicana Cuba México Estados Unidos España Portugal Italia Holanda Inglaterra África Angola María Bernardo 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 momentos lindos que estás pasando momentos lindos, agradables energías positivas que tu ángel aguarda te recomienda que puedas protegerlo siempre cuidando esa energía ¿verdad? y decidiendo lógicamente con tus actitudes con tus posibilidades, con tus conocimientos seguir hacia adelante hacia donde tú quieras ir, vamos adelante tienes la llave en la mano para poder abrir las puertas que sea necesario, si es por salud los florecimientos que van a venir las alegrías, la felicidad, la fuerza la fortaleza, lógicamente a cuidar las buenas energías y tus pensamientos, lógico que a partir de los pensamientos atraemos todo estamos al vivo podes poner primer nombre, primer apellido Héctor Jaime que está participando en estos momentos Héctor Jaime estamos con Héctor Jaime Héctor Jaime estamos ahora en la página arroba luz de día y noite ¿verdad? junto con Roberto Cardomante San Jorge etcétera, etcétera podés participar donde estés en cualquier página en cualquier blog que nos sigues tenés grandes opciones y buenas opciones Héctor Jaime 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 te cuida sí, la fofoca los comentarios ¿verdad? sea por traslado negocios alguien que llega las novedades algo llega ¿sí? porque Jorge Marcando eso que llega en tu vida pero te cuida los enredos ¿sí? esperemos que sean cosas positivas y que puedas dejar atrás todo lo negativo correcto gracias, gracias, gracias vamos a cartas de gol cartas de gol con las posiciones del torneo apertura aquí en Uruguay tenemos a Peñarol primero con 17 puntos segundo defensor con 15 puntos tercero nacional con 15 puntos cuarto cerro largo con 15 puntos Danubio quinto con 13 puntos sexto Wonders con 13 puntos séptimo Liverpool con 12 puntos octavo River con 11 puntos noveno Racing con 10 puntos décimo Plaza Colonia con 10 puntos décimo primero Deportivo Maldonado con 9 puntos décimo segundo cerro con 8 puntos décimo tercero Motivideos editor con 8 puntos décimo cuarto Boston River con 6 puntos décimo quinto Fénix con 5 puntos y cerrando la tabla La Luz con 4 puntos décimo sexto esas son las posiciones del torneo apertura aquí en Uruguay primero Peñarol defensor nacional y cerro largo y Danubio Wonders y Liverpool yo te diría hasta ahí la están peleando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 equipos que están muy parejos no hay mucha diferencia entre ellos verdad principalmente cerro largo nacional defensor que tienen 15 Peñarol primero 17 el próximo fin de semana juega Peñarol nacional la posibilidad nacional de poder pasar a Peñarol con un triunfo verdad y Peñarol también de seguir en la punta y cuidar la punta si le gana nacional lógico así que un gran encuentro un gran partido Peñarol viene de perder su partido contra Liverpool y nacional de ganar contra River son partidos partidos este que va a ser un partido muy difícil pero que puede ser victoria para cualquiera de los dos correcto como vemos nacional repuntó con actitud con respecto al con respecto a los partidos pasados y este cambio de entrenador nacional como que Álvaro Gutiérrez le trajo más actitud a nacional correcto y ganó no fue un contundente o sea no fue un triunfo porque jugaron bien el fútbol porque tuvieron un buen fútbol sino que la actitud sí cambió nacional verdad y corrieron todas las pelotas eso la gran diferencia defensor viene también de ganar y Peñarol perdió vamos a ver cómo se desenvuelve este fin y semana cómo es el partido entre Peñarol y Nacional vamos a eso Peñarol cómo viene Peñarol con el clásico contra Nacional cómo vemos a Peñarol por intervenir en las cartas el clásico contra el clásico Peñarol contra Nacional cómo viene Peñarol contra Nacional este clásico torneo de apertura cómo viene Peñarol contra Nacional torneo de apertura va a haber cambios sí va a haber cambios no está fácil pero la unión marca la unión del equipo carbonero sí de Peñarol para este partido lógicamente la agarra la pasión es un clásico donde va a haber mucha tensión muchos nervios puede haber contratiempos algo que pueda pasar pero Peñarol como que está positivo es muy positivo y unido verdad a pesar de todo vemos un equipo muy unido y positivo puede salir con la victoria vamos a ver la Nacional Club Nacional de Fútbol contra Peñarol cómo viene el Club Nacional de Fútbol contra Peñarol cómo viene y qué es lo que va a traer el Club Nacional de Fútbol cómo viene para el Clásico contra Peñarol el torneo de apertura cómo viene el Club Nacional de Fútbol contra Peñarol en este torneo de apertura Y Nacional viene con otra actitud Con una energía positiva Agarró un poco de viento en la camiseta El cambio de entrenador Muy pensativo Y bueno Son determinaciones La determinación de llegar con todo Va a ser a muerte El juramento, la promesa Un partido con todo Como siempre fue un clásico Aquí en Uruguay Entre Peñarol y Nacional Dejando todo en la cancha Vamos a ver, vemos mejor a Peñarol Pero no quiere decir nada Los partidos se juegan dentro de la cancha Lógicamente Les mando un abrazo a todos El agradecer su presencia Y nos veremos, si Dios quiere El próximo miércoles Como saben, tal vez salimos Un poco antes de lo habitual Que pasen muy bien, muchas gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video